Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo probar eficientemente si nuestro interruptor diferencial está funcionando correctamente y también si funcionan correctamente cualquier llave térmica que se les ocurra probar. Con respecto a las llaves térmicas he intentado buscar por internet algún tutorial que nos muestre cómo probar realmente hacer saltar una llave térmica y saber si está saltando justo al amperaje que tiene que hacerlo. Eso lo vamos a ver en este vídeo, quédate porque va a estar muy muy bueno. En primer lugar vamos a desarrollar el tema del interruptor diferencial. Primero vamos a ver qué es lo que es un interruptor diferencial. Es algo similar a una llave térmica pero con la diferencia de que se desactiva o corta la energía eléctrica cuando hay una derivación a tierra. Es decir, un aparato tiene su chasis derivado a la tensión, está con corriente digamos el chasis, la persona lo toca y a través de esa persona la corriente se deriva a tierra y en ese momento automáticamente se desactiva y protege a la persona de una electrocución casi segura. Aquí tenemos el interruptor diferencial. Vamos a ver qué se hace el conexionado como corresponde. En el número uno va la fase y donde está la n va el neutro. Lo conectaremos directamente a la tensión y aquí hemos puesto como carga, como si fuera la instalación eléctrica de nuestra casa, una lámpara. La vamos a encender y la lámpara está funcionando. Aquí arriba van a ver ustedes que tiene un botoncito para hacer el test manual. Esto debe hacerse una vez por mes aproximadamente, presionarlo para que se desactive. Esto es una prueba interna que tiene y con esto lo vamos a probar, pero yo lo voy a hacer esta misma prueba en una forma más directa derivando la corriente o la tensión a tierra para que ustedes puedan ver cómo funciona. Cabe consignar que un interruptor diferencial solamente se activa cuando la corriente que está circulando a tierra ya sea a través del cuerpo de la persona o a través de una derivación en la carcasa del equipo de entre los 20 y los 30 miliamperios. La intensidad nominal para que salte en el momento que está derivando tierra. Si no llega a esa corriente, esa corriente no va a saltar. Más de uno de ustedes seguramente tiene un interruptor diferencial y alguna vez quizás rozó un cable, tocó y le dio un calambrazo como dicen muchos, pero el interruptor no saltó. Lo que ocurre es que el interruptor diferencial salta cuando llega precisamente a 30 miliamperios entre 20 y 30 miliamperios porque se supone que por debajo de esa corriente derivada tierra no es peligroso para el ser humano. Le va a dar un sacudón, le va a dar una sensación fea, pero no llega a ser mortal. Entonces por eso está diseñado para que salte a partir de cierto amperaje y es lo que vamos a ver ahora. Para hacer la prueba ahora me voy a ir afuera y lo vamos a derivar a tierra directamente ahí en el césped, tal cual como si una persona tocara y vamos a medir esa corriente si está en el orden de los 30 miliamperios. Ya estamos aquí afuera con el equipo preparado para hacerlo saltar. Acá vamos a tener la pieza amperimétrica que nos va a indicar los miliamperios que está consumiendo en el momento que se deriva a tierra. Aquí tenemos el cable de fase que vamos a suponer que ese cable está pelado y está tocando aquí en la carcasa del aparato. Nosotros lo vamos a encender. Si estuviese tocando en la carcasa del aparato cuando yo toque aquí y toque a tierra el aparato debiera desconectar. Yo voy a pasar ahora por aquí dentro el cable para derivar a tierra y aquí voy a conectar como si fuera en la parte pelada o la parte que está derivada a tierra. En esta punta sería lo que yo tocaría con el pie en el suelo y tocando la carcasa me podría electrocutar. Vamos a ir a derivarlo a tierra lentamente, vamos a ir tocando. Observen que hay entre 12 y 13 miliamperios y no está saltando porque no hay una buena tensión a tierra. Está aumentando ahí, 22 y ahí salto. Vamos a verlo de nuevo. Estamos tocando, 6, 8, 9, 10, 11, mientras más aprieto más va a ser buen contacto, 20, en los 22 salta. Esta es la forma en que protege en nuestra vida un interruptor diferencial. No se pierdan ahora que vamos a probar la llave térmica como nunca la han visto que se pruebe en forma real. He visto que en muchos tutoriales prueban una llave térmica con el multímetro, lo ponen aquí. Si está accionada marca continuidad y si está saltada se abre el circuito. Eso nos prueba solamente que los contactos adentro están cerrando o están abriendo cuando deben hacerlo. Pero no nos dicen si está saltando a la intensidad o corriente para la cual fue diseñada. Tampoco he encontrado ningún probador, no pude ver, así que bueno, me fabriqué uno. No digo me lo fabriqué porque ya lo tenía fabricado y es un transformador de microondas y le quité el bobinado secundario, el que tiene 2000 voltios, y le hice un bobinado de unas 15 vueltas con una planchuela de cobre fina, pero que me soporta muchos amperios. Esto en realidad sería casi un cargador de batería si acá rectificamos la corriente y yo se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo y aquí en el ángulo superior derecho de sus pantallas cómo está construido este cargador de baterías o en este caso lo vamos a usar como un generador de intensidad o de corriente. Las llaves térmicas vienen diseñadas y traen una curva de disparo que es en casi toda es similar, es igual, es decir, acá tenemos una llave térmica que es de 6 amperios. Esta llave resiste perfectamente los 6 amperios y también va a resistir 6, 8, 10, 12, los va a resistir bien y no va a saltar cuando llega a 12 amperios. ¿Por qué? Porque la llave térmica está calculada para que salte cuando la corriente que está circulando por la instalación supera los límites de seguridad del cable, del tamaño del cable y corre riesgo de incendio si se lo deja con ese amperaje. Por eso para hacer una prueba de salto de esta llave térmica, en este caso le vamos a dar el doble de corriente, si es de 6 le vamos a dar 12 y en la curva de cada de cada llave térmica indica en qué tiempo debe saltar, es decir, en cuántos segundos debe saltar si está duplicada la tensión nominal. Vamos a conectarla a la salida de este transformador que nos entrega mucha corriente, nos entrega arriba de 100 amperios este transformador, así que vamos a conectarlo. La pondremos casi diríamos en cortocircuito pero no es un cortocircuito porque el amperaje está calculado para que lo soporte la llave térmica. Y ahora vamos a colocar aquí la pinza amperimétrica para ver qué corriente está circulando y a ver si salta como realmente dice. Pero como este transformador nos va a entregar los 100 amperios de uno, al estar aquí en cortocircuito con la con la llave, nosotros tenemos que regular la intensidad de este transformador para que nos vaya entregando el amperaje que nosotros queremos. Para eso vamos a utilizar un daimer y al transformador lo vamos a conectar acá y esto a la tensión eléctrica, de modo que de acá podamos regular la intensidad que queremos y por lo tanto los amperios que queremos en la salida. Recuerden que esta es una térmica de 6 amperios y nosotros vamos a tratar de darle el doble o el triple para que salte luego de unos segundos. La conectamos, conectamos el transformador también con una llave y vamos a comenzar a darle. Le di 20 amperios y como ven salta luego de dos o tres segundos que llegó a los 19 amperios. Pero vamos a hacerlo con una un poco más grande para que puedan apreciarlo mejor. Vamos a utilizar esta que es de 10 amperios, así que le podemos dar fácilmente 20 sin ningún problema o 30 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos dando 23 amperios, un poquito más del doble. Fíjense en que no corta todavía, se va a tomar un tiempo que puede ser en el orden del minuto aproximadamente o menos. Eso depende de la temperatura que hay en el exterior. Ahí salto. Quiere decir que esta térmica está funcionando correctamente porque estando duplicado el amperaje permitido, corta ahí a los 10-20 segundos como mucho. Pero ahora vamos a ver qué ocurre si la corriente sube rápidamente. En vez de 20 amperes hay 40 o 50. A ver si nos protege o demora en cortar. Lo correcto sería que cortara casi inmediatamente si supera la corriente que le estamos poniendo. En este caso le vamos a poner 40 amperios. Vamos a ver si llega y si salta rápidamente. Ven, ahí salta en menos de 3 segundos. Con este sistema un cable no alcanza a recalentarse porque está circulando mucha corriente y no se va a prender fuego. El cable puede soportar instantáneo 100 amperios a lo mejor, pero no durante muchos segundos. Entonces va a cortar más rápidamente. Ahora lo vamos a hacer más rápido, le vamos a dar mucho más rápido. A ver qué es lo que hace. Le vamos a subir a 50 o 60 de golpe. Y automáticamente cortó. O sea que podemos decir que esta llave térmica funciona correctamente. Estamos seguros que va a saltar al amperaje que dice en su folleto. Si este vídeo te gustó no te olvides de suscribirte y seguirme en mi canal. Y también compartirlo para que más gente tenga acceso a estos pequeños tips que uno brinda en cada vídeo. Recordá que la construcción de este transformador modificado te la voy a dejar en la descripción del vídeo. Porque es muy útil para hacer un muy buen cargador de baterías. Y también te va a servir para probar las llaves térmicas. Esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos.